¡Hola amigos! Bienvenidos a su canal Blog de Animales. En el video de hoy les hablaremos de... Diapausa en animales. ¿Qué es? Causas, tipos, etapas, duración y ejemplos. Si quieres ampliar el tema, no dejes de darle click al enlace que te dejamos en la descripción del video. Ahora mismo, comencemos con el tema. Diapausa en animales. Un claro ejemplo del proceso de diapausa es la hibernación, mediante la cual algunas especies de animales ralentizan su proceso metabólico para así atravesar los tiempos más duros. ¿Qué animales son los que entran en diapausa? Principalmente los insectos coleópteros, lepidópteros y dipteros son los animales que entran en diapausa. También se puede mencionar a las especies que hibernan atravesando inviernos adversos, como son las tortugas, osos y otros mamíferos. Por mencionar algunas especies de insectos que entran en diapausa, tenemos escarabajos, mariposas monarca, moscas de la carne y la polilla halcón del tabaco. Por otro lado, entre los mamíferos podemos mencionar el armadillo de la nariz larga del sur, canguro antílope y el corzo. Ahora bien, ¿cuántos tipos de diapausa se puede desarrollar en los animales? La diapausa obligatoria. Es parte vital del proceso del crecimiento y desarrollo de la especie. Por ejemplo, en los insectos se da con mayor frecuencia. Diapausa facultativa. Es en la que la especie se ve empujada o obligada a entrar en esta, ya que las condiciones de su ambiente son desfavorables. ¿Cuánto tiempo dura la diapausa? Esto es variable, ya que va desde algunas semanas hasta durar muchos meses. Todo depende de la situación a la que afronta el animal. Ante estaciones de mayor envergadura, como el invierno, por ejemplo, la diapausa puede durar lo mismo que este y hasta más. ¿Te preguntas qué etapas recorren los animales durante la diapausa? Bueno, puede variar según la especie, pero conta de tres etapas fundamentales. Pre-diapausa, diapausa y post-diapausa. Se ha sugerido que la diapausa se puede dividir entonces en subetapas. Inducción, preparación, iniciación, mantenimiento, terminación, quiescencia post-diapausa. Hay que tener bien claro que la diapausa se diferencia de la quiescencia en aspectos bien claros. Mientras la primera permite detener o disminuir los procesos metabólicos, la segunda forma permite que el animal pueda moverse. La quiescencia no tiene un nivel de regulación, control de desarrollo y de ambiente como la diapausa. Bueno amigos, si te ha parecido interesante este tema, no dejes de darnos un like. También puedes suscribirte a nuestro canal para conocer más de tus mascotas. Es completamente gratis. Blog de animales. Y no lo olvides, activa las notificaciones de YouTube para que este te avise cuando tengamos un nuevo contenido. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!